Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. El lunes pasado pudimos ver a los azules llegar a la fortaleza Nexatlón México. Luego de dos semanas de incomodidad en el campamento, conquistadores deseaban estar en ese lugar que se les había negado desde el comienzo de esta gran aventura. Al fin lo consiguieron. Ahora que lo conocen, seguramente no lo querrán dejar ir. Por otra parte, los guardianes llegaron a su punto más bajo al perder la posición estratégica del reality. Y es que esto ya se veía venir, pues a pesar de que la semana pasada llegaron una cantidad imaginable de veces a carreras de relevos. Estas siempre las terminaron ganando los azules, señores. Y esto se derivó a un bajón de ánimo terrible, del que no han podido salir. O por lo menos, no lo habían podido hacer hasta el día de ayer, cuando ganaron la batalla colosal con ayuda de sus nuevos refuerzos. Antonio González y Paulina Martínez, quienes han dotado de vitalidad y ánimo el equipo. El día de hoy, veremos a unos azules que parecen estar un tanto desconcentrados. En especial, Coque Guerrero, el mejor atleta de todo Exatlón México en esta temporada. Y que podría tumbar el ánimo y el buen paso de Conquistador por su inestabilidad. Y es que según varias cuentas dedicadas a los spoilers, parece que los rojos están agarrando de nueva cuenta un buen ritmo. Con él, finalmente podrán hacerle frente a la última Furia del Azul. ¿Quiénes? Hay que decirlo, han bajado un poco su rendimiento, luego de que Ricardo el Loco, Arreola se haya integrado a sus filas. Sin embargo, no les será suficiente y tanto la supervivencia como la defensa de la fortaleza será completamente azul. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias, tu canal.